Bien, esto está dedicado a todos los que están fuera de casa deseando volver ¿Echas de menos lo tuyo? Nada como en casa, ¿eh? Me he estado bañando en playas del Caribe con ganas de volver Y ando a por la Gran Manzana inclusive a punto de devolver Yo he estado en todas partes, he visitado museos, he sentido el arte He tenido empleos feos y a veces he dormido en parques He visto a Jordan, a Pippen y a Harper He fumado con las estrellas, he rimado con ellas, me he trincao botellas Me han presentado a directores y a actores de cine He compartido el agua de piscina con delfines He sufrido el miedo al público, el único afónico en muchos festivales Conocido, he sido anónimo, me han llevado a la cama chavala He follado las calas de las playas de Cali entre gente buena y gente mala He cambiado de gustos y de forma de ser He perdido el contacto con todos para no perder mi fe He tocado en Holanda, Alemania, México, Chile Y he tocado en las salas minúsculas, no te olvides, men He robado las tiendas, me han robado las calles He perdido muchas riendas y he cuidado muchos detalles He conocido muchos sitios y muchas cosas que he probado Pero como se está en Sevilla no se está a ningún lado Está en mi casa, mi sitio, mi calle, mi plaza, mi bar En mi clima, mi centro, en mi casa, año tras año con los mismos conceptos Créelo, necesito mucho más que esto Mi gente, mi radio, mi bamba, mi bici, mi espacio, despacio Salir de aquí, ¿qué dices? Tengo lo que quiero y trabajo para entreteneros Es un privilegio tocar y volver a veros He trabajado poniendo helado, he limpiado mesas, he cocinado hamburguesas Me he destrozado la espalda para una puta empresa He conducido coches sin carne y los he metido en zanja He escrito letras grandes dentro de mi bus naranja He estado en la universidad, de allí aprendí mi satirica Pero con humildad, ¿qué es lo que tiene mi lírica? Rodeado de fiestas, lugares, bares de diversión Todo te esquiva, pinta y se escapa hacia la otra dimensión Yo he estado en Chicago, perdido con cinco pavos He confundido dos trenes y por poco no lo cuento hermano He terminado en el barrio feo, muerto de miedo Pensando solo en mi casa, mi madre, ¿cuánto la quiero? Ni si ganas ni si pierdes, dinero mujeres, nada compara si la soledad te muerde He visto mucha pasta y mucha necesidad He visto sitios donde las canas salen solo de entrada Acuérdate bien siempre si vives dignamente Da gracia, dale de comer bien a tu mente Yo he visto muchos sitios y muchas cosas he probado Pero como se está en mi casa no se está a ningún lado Este es mi sitio Mi sitio, mi calle, mi plaza, mi bares, mi clima, mi centro, en mi casa Año tras año con los mismos conceptos Créelo, necesito mucho más que esto Mi gente, mi radio, mi bamba, mi bici, mi espacio, despacio Salir de aquí te dice, tengo lo que quiero y trabajo pa' entreteneros Es un privilegio tocar y volver a veros Salir de aquí te dice, tengo lo que quiero y trabajo pa' entreteneros Gracias por ver el video